En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una marea de activistas defensoras de derechos y ciudadanas comprometidas se preparan para marchar en el Estado de Aguascalientes. Este 8 de marzo, la ciudad será testigo de un llamado unificado por la igualdad de género, la justicia y el fin de la violencia contra las mujeres. La marcha dará inicio a las 4 de la tarde a las inmediaciones de la Fiscalía del Estado de Aguascalientes. Desde ahí, los contingentes, cuidadosamente organizados, avanzarán hacia la excedra donde está programado el cierre del evento, aproximadamente a las 9 de la noche. Los contingentes se han estructurado de manera que reflejen las múltiples realidades que enfrentan las mujeres en la sociedad actual. En este sentido, la marcha estará dividida en siete grupos. Familias de mujeres víctimas de violencia, madres e infancias, mujeres con capacidades diferentes, mujeres que marchan por primera vez, colectivo de voces proletarias y mujeres trabajadoras, colectivas y mujeres y disidencias exogenéricas. Además de su diversidad, la marcha también se caracterizará por su compromiso con la protección de los grupos más vulnerables. Los diferentes colectivos han anunciado que brindarán apoyo y seguridad especial a las infancias y mujeres con capacidades diferentes, garantizando que su participación sea asegura y significativa. El Día Internacional de la Mujer se conmemora el 8 de marzo en todo el mundo, en honor a la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades. Esta fecha conmemora el inalcanzable esfuerzo de las mujeres que, a lo largo de la historia, han desafiado la discriminación, la opresión y la violencia de género en busca de un mundo más justo e igualitario. En Aguascalientes, la marcha de este año promete ser un recordatorio de que la lucha por la igualdad de género continúa y que todas y cada una de las voces son fundamentales en la búsqueda de un futuro donde todas las mujeres puedan vivir libres de violencia y discriminación. Con imágenes y edición de Eduardo Mendoza, informó para Quiero Noticias, María Ángel Certuche.